La razón fue que la juez presidenta está muy aquejada de salud, entonces se propuso para dar oportunidad a que ella se recupere, porque es la que está presidiendo el tribunal, la que lleva el control de la audiencia, y lo correcto es eso. ¿Para cuáles días? Se pautaron para el día primero y para el día seis. Bueno decir que ya estamos entrando en la etapa donde vienen los testigos fundamentales, o lo que bien podría llamarse los testigos estrella, que son los peritos, principalmente los peritos forenses, que son los que vienen a sustentar su peritaje o sus hallazgos en el informe, y lo acreditan, y es una etapa importantísima porque se les puede interrogar cómo son peritos, dan sus opiniones, explican, y van a edificar el tribunal sobre lo que ellos encontraron. recordándoles que los informes de los peritos hablan sobre los hallazgos, no hablan sobre lo que no encuentran. Todo lo que ellos no mencionan es porque no lo encontraron. Por ejemplo, el informe no habla ni de semen ni de permatozoide en la vagina de Esmeralda. Bien, si no habla sobre ese tema, es porque no lo encontraron. Y ese punto es muy importante porque se ha planteado que el imputado compra una pastilla para el día después. Y eso no es tan simple. Parecería que sí, pero no lo es. Porque si él no eyacula dentro de ella porque no se ha encontrado evidencia científica de que él lo hizo, ¿para qué él compra esa pastilla? Nuestra teoría es que él, desde que vio que cometió el hecho y creó el daño, era tratado de crear su autodefensa. O sea, que las pruebas científicas no han encontrado mucho lo que es... No, no se encontró, no se encontró porque el informe no lo contempla. Y por eso te repito de nuevo. En los informes, lo que no se menciona es porque no está. Los informes hablan de lo que se encuentra, no de lo que no hay. Entonces, si es cierto que él la viola con su pene, de vio y él le eyacula, ¿por qué? Él compra una pastilla del día después para evitar embarazo. Entonces, ¿por qué en su vagina ni en su útero no se encuentra espermatozoide ni se encuentra nada de eso? Digo, no se encuentra porque el informe no lo contempla. Y es lógico entender que entonces es porque no está. ¿Es pena para la próxima audiencia de la jueza que ya está pasando? No, no. Seguir manteniendo el proceso como hasta ahora va. Va muy bien. Todo bajo control. Y hasta ahora vamos por buen camino. Y esperemos que así siga. Licenciado Silvestre, Antonio Rodríguez. Silvestre, Antonio Rodríguez.